Ya estamos de regreso para contarles que quedan pocos días para el evento Solidario Beneficio de Vicente Venegas Guzmán donde una serie de artistas enfrentarán a un elenco de San Antonio. Tuvimos la posibilidad de hablar con el director técnico del equipo de los famosos. ¿Quieres saber de quién estamos hablando? Vea la siguiente nota de nuestro departamento de prensa. Ya no queda nada para el amistoso Beneficio de Vicente Venegas Guzmán, el pequeño sanantorino que tiene un serio problema en sus piernas y que no le permiten caminar de pie, debiendo hacerlo de rodillas. Evento Solidario que se disputará este domingo 22 de enero a las 21 horas y que contará con una serie de artistas y ex futbolistas los que enfrentarán a un equipo local. Tuvimos la posibilidad de hablar con el director técnico del equipo de los famosos. Hablamos de Memo Bunke, humorista que aprovechó de invitar a los sanantoninos a colaborar y también entregó algunos datos de su equipo. Quiero invitarlos para el domingo 22 en el Estadio Municipal de San Antonio a que todos estemos por Vicente. Vamos a hacer un partido de fútbol donde yo voy a ser el técnico, no solo de humor se vive, y nos reencontraremos allá. Ojalá toda la comuna de San Antonio nos encontremos allá. Van a haber artistas jugando a la pelota, haciendo cosas diferentes. Tenemos jugadores maravillosos como Pancho del Sur, que juega por lo menos hasta tres minutos jugando. Así que ojalá que nos encontremos allá. Recuerden, todo por Vicente, el domingo 22 en el Estadio Municipal de San Antonio. Será un entretenido duelo que tendrá a estos artistas dando su mejor esfuerzo para entregarle un lindo espectáculo a quienes asisten y colaboren con el pequeño San Antonino. Y fue el propio Vicente quien hizo extensiva la invitación a participar de este partido amistoso que además contará con la música de los dobles oficiales de Miran Hernández y Américo. Este domingo 22 lo quiero invitarlos yo a un partido de fútbol que se van a estar jugando artistas y amigos del fútbol y versus San Antonio. Las entradas valen dos mil pesos y quiero que todos vengan para que así me ayuden para que igual puedan juntar más plata para que me operen. Y por eso lo quiero invitarlos yo que va a estar muy bueno y muy precioso. Ojalá que todos vengan. Quienes deseen adquirir entradas para este evento solidario lo pueden hacer comprando la suya en multitienda Haber o asistiendo al mismo Estadio Municipal para este partido solidario a beneficio del pequeño Vicente que seguirá luchando con su familia para volver a ponerse de pie.